Un saludo a todos nuestros televidentes y el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo indicó que se busca establecer si existe alguna relación entre el detenido empresario Nidal Wackett y la reconocida cadena de almacenes La Riviera. Por un lado estamos analizando la participación del señor Nidal Wackett en la empresa conocida en Colombia como La Riviera, que además hace parte del denominado Grupo WISA. Si se llega a establecer que existe una relación o de representación o de pertenencia societaria o algún tipo de relación entre el señor Nidal Wackett y la empresa La Riviera, nosotros podríamos iniciar un proceso de extinción de dominio. Los procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se han venido desarrollando en la Fiscalía contra la Junta Directiva de La Riviera. Es una empresa que ya había venido siendo investigado por la Fiscalía y fue una investigación que surgió precisamente de un reporte de operación sospechosa por parte de la UIAF. Actualmente el empresario Nidal Wackett permanece detenido en la estación de policía Los Mártires esperando a ser trasladado a alguna cárcel en Bogotá. Desde Bogotá, informa Natalia Ruiz.